En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Reconoce la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, que la proliferación de consultorios en farmacias del país se debe a la incapacidad de los servicios de salud pública para atender la demanda. Dijo que actualmente hay más de 10.000 consultorios que no están regulados y que otorgan más de 250.000 consultas diarias. Por no tener probablemente los sistemas de salud la respuesta o la posible respuesta a la demanda que se tiene en el primer nivel de atención y esto permitió el que se abrieran estos consultorios en farmacias sin una adecuada regulación. En ese sentido, el Director Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arreola Peñalosa, informó que de julio a la fecha han sido sancionadas 270 farmacias que violentaban la ley con consultorios adyacentes o alguna otra irregularidad. Los sancionados hoy son alrededor de 270 farmacias con consultorios a nivel nacional. El programa de vigilancia a los consultorios adyacentes a las farmacias inició en el mes de julio. Se generaron visitas de fomento en todo el país a través del Sistema Federal Sanitario. Al encabezar en Morelia la 26ª reunión del Sistema Federal Sanitario, Juan López también reconoció que otro problema sanitario que enfrenta el país es que más del 10% de la población mexicana aún bebe agua sin clorar. Hay un porcentaje como del 10-12% de la población de nuestro país que requiere muy especialmente la cloración porque las fuentes de abastecimiento de agua no son fuentes regulares, son pozos o son, como sucedió en el caso de Huejultla en Hidalgo, que la población tomaba agua del río y el río es el que estaba contaminado. Con la presencia de 32 comisionados y directores de riesgos sanitarios de todos los estados del país, este evento tiene como objetivo principal de optimizar la regulación efectiva de los procesos de prevención, vigilancia y control de los riesgos y fortalecer el Sistema Nacional Sanitario. Para el Cuasar TV, Sandra Saenz.